¡Hola! ¿Qué tal, mi gente preciosa? ¡Hoy es lunes! ¡Sí, señor! Ese sí señor sonó así como televisión, ¿verdad? A ver, hoy es lunes y los lunes, dicho por ustedes mismos, son de clases con Maris creando ideas. Así que, bueno, pues aquí estamos. ¡Cuánta gente en el chat, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Besitos, bendiciones. Gracias, gracias por estar aquí pendiente de cada clase. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Estaba yo un día así revisando los mensajes y me consigo con uno allí que me dice ¡Madix, yo soy tu seguidora y te cuento que tengo una tienda de telas! ¡Uy! ¡Ay, dije yo tienda de telas! Y lo mejor es que me dice, ¡Vente, que yo te voy a dar telas! ¡Ay, dije yo misma, ¿sabes? Y me fui. Eso queda como a una hora más o menos de acá, de donde yo vivo. Se llama Villablino, ese sitio. Y la tienda, el almacén, se llama La Fardela. ¿Qué quieres más información? Que sí, que sí, que yo te la doy, te la dejo ahí en la cajita de descripción. Bueno, ahí te dejo todos los detalles. Resulta que hay una maravilla, ella es súper linda y además me dice, ¡Ah, nada, nada! ¡Busca! Yo me sentía así como Madrix en el país de las maravillas. Y me traje algunas que se las voy a mostrar hoy. Y además, además, con una de esas es que vamos a trabajar en el proyecto de este día. Si quieres verlas, quédate que comenzamos ya. Bueno, y aquí ya estamos de regreso. Yo me imagino que ya fueron a buscar un tecito, un zumito y un café más rico. Y se pusieron allí cómodos, cómodas, ¿verdad? Porque esto se pone bueno. Bueno, en primer lugar, bueno, pues quiero agradecer nuevamente a Esther, que es la dueña del almacén La Fardela. Dios mío, que tuvo este detallazo conmigo tan bella. Y en segundo lugar, pues mostrárselas, ¿verdad? Porque ¿para qué voy a correr tanto? De eso, de... ¡Ah, pues a eso venimos! ¡Ajá! Miren, miren, ¿están preparados? Me traje esta. Miren esta belleza, Dios mío. Miren la caída. ¡Ay, esto es una maravilla! Y el tatuado. De aquí quiero hacer un vestido largo. Yo me traje más o menos la cantidad necesaria para poder hacer un vestido. De hecho, me lo imagino también con manga larga. Así que, bueno, ese es un proyecto que está allí en mente. Luego también me traje esta otra. Esta es más para invierno. Es peludita por dentro. Entonces, de aquí, ¿saben qué quiero hacer? Quiero hacer un vestido, pero con capucha, ¿sabes? Así, tipo sport, manga larga. Y nada, pues entonces tenemos que aprender a hacer la capucha. ¿A que sí? Eso es... Hay otra clase que estoy preparando para podérselas enseñar. Y me traje esta, que es una viscosa. Que además, ahorita para verano, que se acerca. ¡Ay, va a estar súper bien! Súper rica. ¿Por qué no va de calor? Además, el color, ¿verdad? El color es así. Que da como esa sensación de frescura. ¡Ay, me encanta! Bueno, en fin. Que hoy voy a utilizar esta en primer lugar porque vamos a hacer un vestido más fácil. Sí, sí, sí. Con solamente dos rectángulos ya ustedes van a ver cómo sacamos un vestido bello. Y lo mejor es que la talla es básicamente como talla única. Si ustedes quieren, acuérdense que siempre les digo agregar las medidas, probar, decir no, pues yo lo quiero más largo, yo lo quiero más ancho. Se puede. Lo que tienes es que hacer los rectángulos más grandes. ¡Y listo! Así que bueno, pues ya está. No, no se diga más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Manos a las telas! Que esto cada vez se pone mejor. Ok, bueno. Aquí estamos. Como bien saben, cuando nosotros compramos las telas, el rollo trae la tela a lo largo y uno pues compra un metro, dos metros, tres metros. Este es el hilo de la tela. Y hacia allá es el ancho de la tela. Esta tiene metro y medio de ancho. Ahora bien, la cantidad de tela que vamos a utilizar a lo largo va a ser dos veces el largo del vestido que ustedes deseen. ¿Y cómo es así, Marix? Bueno, imagínate que esta eres tú. Entonces, te mides desde el hombro, ¿verdad? Aquí, desde la base del cuello, mejor dicho, hasta abajo, ¿dónde quieres tú ese largo? Si a la rodilla, si aquí al tobillo, por encima de la rodilla. Si tú dices, bueno, pero es que yo no quiero un vestido. Yo quiero una blusa. Bueno, pues tú pones el largo a donde tú quieras. Ese largo lo vas a multiplicar por dos. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar un largo de 80 centímetros, entonces será dos veces un metro sesenta. Ajá, pero a eso hay que agregarle los centímetros de costura, tanto para el dobladillo como una costura que también le vamos a hacer en el hombro. Entonces sería el largo más tres centímetros, centímetro y medio para la parte de abajo, centímetro y medio para la parte de arriba, que aplican, como te digo, para el margen de costura. Una vez que ya tengas ese largo en la tela, ¿verdad? Ya yo lo tengo aquí, entonces doblas. Así de sencillo. Uno de estos orillos lo vas a pulir, que no te queden pelitos ni nada, porque allí también va agregado centímetro y medio de margen de costura, aunque ahí vamos a hacer un dobladillo, pero bueno. Entonces, emparejas bien aquí, voy a colocar alfileres, porque ya sabes tú que la tela de viscosa o el rayón, como también se le conoce, puedes utilizar alguna tela de punto, alguna seda. Siempre, 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 siempre telas que tengan caída. Nunca telas gruesas así, porque entonces nos va a quedar muy rígido, entonces va a parecer que estamos metidas como en un saquito. O sea, un saquito de eso, no un saco de vestir, un saco de eso de patatas, todo así rígido. No, no, sino la idea es que la tela tenga caída, que sea fluida sobre nuestro cuerpo. Ok, ahí lo tengo, ¿verdad? Ya no se me va a mover. Desde aquí hacia allá, que es el ancho de la tela, vamos a medir un metro. Organizamos otra vez toda la tela, y miden desde allá, desde donde vengo organizando la tela, hacia acá, un metro. Yo ya lo tengo acá marcado, no sé si se logra ver bien, pero bueno, que sepas que de ancho tiene un metro. Pero, como voy a necesitar centímetro y medio de un lado, y centímetro y medio para el otro, porque le voy a hacer dobladillo de ambos lados, por los laterales, entonces tengo que agregarle por lo menos tres centímetros más, y ahí es donde voy a cortar. Así que sin miedo cortamos, porque las telas no muerden. Y listo, ¿ves? Esto me sobró. Como te digo, si tú quieres hacerlo, a ver, dices que no te funciona de un metro nada más, porque dices, bueno, Maris, que yo tengo mucha cadera. Bueno, yo qué sé, pero un metro que tiene por la parte delantera y un metro que tiene por la parte de la espalda, es básicamente dos metros. Entonces, bueno, tendría que superar una cadera más de dos metros, y bueno, yo creo que en ese espacio, en esos dos metros, pues ahí te cabe la cadera, yo qué sé, la cintura, el busto, y ya está. Para poder manipular esta tela, porque luego ahora voy a hacer otro doblez, voy a colocar también alfileres en este orillo. Ok, te dije que vamos a utilizar dos rectángulos. Si tú quieres, por ejemplo, aquí en lo que, si yo doblo acá en la mitad, ¿verdad? En el centro podemos perfectamente dibujar el escote delantero y el escote de la espalda, y dejar esta parte al doblez. Pero yo no la quiero dejar al doblez, porque quiero abrir por acá y también hacer allí un dobladillo. Entonces, bueno, no la voy a utilizar así al doblez. ¿Te recuerdas que te dije que íbamos a dejar centímetro y medio para acá, para costura, en la parte superior, y para la parte inferior también centímetro y medio? Entonces, en ese caso, yo voy a cortar para separar ambos rectángulos. Como ya tengo alfileres, la tela de verdad que se mantiene súper bien allí. Cortamos por acá. Ahora sí, podemos retirar estos alfileres de acá, de los laterales. Y de esta manera ya tengo los dos rectángulos, ¿ves? Uno y el otro. Cada rectángulo, vuelvo a hacer allí hincapié, te repito, tiene de largo, el largo del vestido, más tres centímetros. Y de ancho tiene un metro, más tres centímetros. Y aquí lo tengo. Voy a ubicarme por acá, por la parte del doblez. Voy primero a trabajar con uno de los paños. Aquí está. Como te dije, al doblez, bien cuadradito, que no quede allí torcido, una parte más larga. Tú trata de colocarlo allí bien al hilo. Luego, en este orillo, ¿te recuerdas que te dije que aquí había que dejar centímetro y medio de margen de costura? Es esto que tengo aquí. Centímetro y medio. Si no se logra ver bien la marca, tú igual. ¿Sabes qué? Es centímetro y medio. Luego, desde aquí hacia allá, vamos a medir entre ocho o nueve centímetros. Esto es para la abertura del escote. Como este escote no lleva cremallera, botonadura, nada, así que nos tiene que quedar un poco amplio. Voy a medir, en todo caso, nueve. Desde aquí para allá, nueve. Y ahí hago una marca. Luego, desde esa marca hacia abajo, vas a medir qué tan largo tú quieres el escote. 22, 23 centímetros. Bueno, tú decides, te mides. Voy a buscar aquí a este maniquí otra vez. Desde la base del hombro, así, hacia abajo, hasta donde tú quieres ese alto de escote. Y esa medida es la que vamos a ubicar de aquí para abajo. Yo la voy a dejar en 22 centímetros, que viene siendo como una medida estándar. Ahí. Luego, voy a trazar aquí. Así a mano alzada, una pequeña línea. No lo estoy haciendo con la cinta métrica para que no me quede tan recta. ¿Ves? Mira. Tampoco me quede en U, sino así como una semicurbita. ¿Ves? Ahora, desde esta línea, que es el margen de costura, hacia abajo, vamos a medir lo que sería el largo detalle de espalda más 3 centímetros. Entonces, por ejemplo, a mí me daría acá. Si tú quieres, esta marquita puedes dejarla de última, probarte el vestido, y allí, una vez que lo tengas puesto, marcar el alto detalle. Yo lo voy a hacer de una vez acá. Ahí lo tenemos. Esta es la línea de cintura. Mira bien. Te vas a medir, bueno, tú ya lo debes saber, ¿verdad? Cuánto tienes de contorno de busto, cuánto de cintura, y cuánto de cadera. La medida más grande entre estos tres contornos, por ejemplo, tienes más cadera, pues te vas a quedar con la medida más grande. No, Mari, es que yo tengo más busto que todo. Bueno, pues te vas a quedar con el contorno de busto. No, Mari, yo tengo más cintura. Bueno, pues te vas a quedar con el contorno de cintura. La medida más grande, esa es la que vamos a utilizar, y esa medida la vamos a dividir entre cuatro, y le vamos a sumar cuatro o cinco centímetros. ¿Cómo así? Por ejemplo, mi contorno de cadera es el más amplio. La cuarta parte a mí me da 24 centímetros, pero a esos 24 que sería acá... Mari, pero la está poniendo en la cintura, no pasa nada. Da igual donde se coloque porque vamos a hacer un solo trazo, uno recto, y ahí pues va a entrar todo nuestro cuerpito. Entonces, desde esa marca hacia allá vamos a agregarle esos cuatro o cinco centímetros al contorno. Voy a hacerlo con cinco porque no quiero que me quede tan pegado. Sería acá. De hecho, puede ser un poco más. Puede ser incluso hasta seis, siete centímetros. Esto es para la holgura, ¿vale? Ahora bien, entonces, esta medida, que ya de 24 paso a ser 29, la voy a mantener también en la parte del bajo, acá, y la llevo hasta arriba. Por eso es que te digo, tienes que utilizar el contorno que tengas más grande. Esta medida se debe igualar así, todos los puntos, así hasta abajo. Esa misma medida la voy a colocar acá. Sería aquí, pero solamente como referencia en esta parte. Porque desde aquí hacia abajo vamos a medir un aproximado de 22 o 25 centímetros. Esto es por donde el brazo va a salir. Para tallas, por ejemplo, más grandes, puedes colocar unos 25. Tallas, yo qué sé, de talla S, talla M, 22. Siempre va a estar entre 22 o 25. Madre, espero que yo necesito más espacio. Bueno, pues igual, puedes darle 26, 27. Yo en este caso le voy a dar aquí 22. Entonces, desde aquí, voy a acentuarlo bien, hasta abajo, por aquí, va una costura recta. Pero no así. Luego vamos a abrir el patrón y vamos a ensamblar. Delantero con espalda, ya te voy a explicar. Pero bueno, que sepas que esta marca, por aquí, va a pasar una costura. Y recuerda que acá está la marca del escote, lo que te dije. Bueno, pues ahora, desde aquí para allá, vamos a medir 10 centímetros. Ahí. Aquí también vamos a coser, solo aquí y solo aquí. Ahora, por la línea del escote delantero, vas a recortar sin dejar margen de costura. Cortas justamente por esa marquita. Así. Y listo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el otro rectángulo. La única diferencia va a ser el alto del escote. Ok. Aquí hacemos lo mismo. Volvemos a doblarlo, colocarlo así, pues al doblez, bien cuadradito, ¿verdad? Y marcamos acá 1,5 de margen de costura. Ok. Aquí, entonces, coloco 9 centímetros para el ancho del escote, que también lo hice en la parte delantera. Ahí. Voy a bajar acá, 2,5 aquí. Y luego una semicurva aquí. ¿Ves? Así de fácil. Desde aquí, donde está el escote, hacia acá, igual que en el delantero, medimos 10 centímetros. Allí hacemos una marca. Desde el doblez, hacia adentro, la cuarta parte, te recuerdo, del contorno que tengas más grande, del más amplio. Más 4 o 5 centímetros, o si quieres más. En mi caso, recuerda que estoy trabajando con 29 centímetros. 29. 29. Esos dos me sirven para una línea recta. Así. La voy a llevar así también. Y desde aquí, hacia abajo, mido 22 centímetros. Ahí está. A ver, te repito. Puede ser 23, 24, 25, incluso más. Esto es por donde va a salir el brazo. Ahora vamos a recortar por acá, por la línea del escote que dibujamos. Sin dejar margen de costura ni nada. Solo por acá. Por todo el orillito. Aquí también voy a marcar el largo detalle. Ahí está. Muy importante, muy importante tener presente esta marquita aquí. Ahora que tenemos los dos rectángulos con la marca del escote y las marcas de las costuras, abrimos uno primero. Así. Vamos a colocarlo así. Esta es la parte de la espalda. Aquí está el escote. Y aquí está el delantero. Aquí está el escote. ¿Ves? Ensemblamos aquí y aquí. Si quieres, puedes pasar una bastilla o también con alfileres. Desde aquí hasta la marca de los 10 centímetros vas a pasar una costura recta. Una vez que ya hemos cosido acá en la parte del hombro, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir y vamos a comenzar desde uno de los hombros con una de las partes. ¿Ya ves? Vamos a tomar una de las pestañas. Y vamos a ir a la máquina y esto lo que vamos a hacer es doblar. Hacer un dobladillo. Pero incluyendo aquí la costura de hombro. Ya te lo voy a mostrar de todas maneras en la máquina. Y vamos cosiendo. Al llegar acá, que es la abertura, igualito. Seguimos haciendo el dobladillo por toda esta parte, por toda esta parte. Damos la vuelta y seguimos. En la máquina te voy mostrando. Una vez que ya hemos cosido aquí los hombros, todo el dobladillo por todo el rectángulo, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta la medida que yo les dije que marcaran acá en los laterales. Ahora, desde el dobladillo hacia adentro, por ejemplo, tengo 21 centímetros. Y desde aquí, ¿se acuerdan que hay 22? Ahí están, 22. Igual del otro lado. Entonces, nos vamos a ir por el lado derecho. Y vamos a cuadrar muy bien acá. Y medimos 21 centímetros, que es lo que a mí me dio. Acá está, recto total. 21, que lo tengo acá. Y desde arriba para abajo, 22. Que se van a conseguir con esa línea de 21. Aquí. Si quieres, puedes fijar alfileres. ¿Te das cuenta? Estoy haciéndolo por el lado derecho. Revés y revés son los que se encaran. Así como se hace de este lado, se hace de este otro. Ahora vamos a ir a la máquina y vamos a pasar una costura recta por acá. Y pues por acá también, por donde ya teníamos esta marca. Si se fijan, miren, ahí están. Dos rectángulos con un huequito aquí para poder meter la cabeza. Ya aquí tengo las costuras de los laterales. Esta parte queda así abierta. Y aquí, por donde van a salir los bracitos. ¿Qué falta? Pues pulir aquí el escote. Eso lo van a hacer con una tira de pies. La recortan de los mismos retazos que les hayan quedado del recorte de esta tela. Esa técnica está en Maris Criando Ideas 2. De todas maneras, en la cajita de información. Les dejo el enlace para que, bueno, pulan todo el escote de esa manera. Y acá voy a colocarle una cinta elástica en la cintura. Para eso, es un buen momento ahora mismo que está así, que ya está armado. Pueden colocárselo, que es lo que yo les decía al principio. Y bueno, ahí medir exactamente dónde ustedes tienen el talle. Pueden marcarlo con una tiza. Puesta la prenda sobre ustedes. Creo que va a ser más fácil. O simplemente, pues miden como yo les dije. Y recuerden que aquí, por dentro, tenemos esa marca. Bueno, pues allí vamos a colocar una cinta elástica. Y ya está. Con esa marca nos vamos a ayudar desde un costado hasta el otro. Luego seguimos en el otro costado delantero. Y así de sencillo. O sea, vamos estirando, vamos cosiendo, vamos estirando, vamos cosiendo. Una vez que hemos aplicado la técnica de colocar aquí el bies, mira qué tal. Y aquí, como te dije, colocarle una cinta elástica. Si ves, está solo acá. Aquí, no. Aquí, acuérdate que esto va abierto. Te muestro un poco. Ahí está. Y ya, al colocarlo, esto todo cae, se ajusta. Pero bueno, que me lo voy a poner, me lo voy a poner. A ver qué tal. Y bueno, mi gente bonita. Así llegamos al final de la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Súper, súper bien, ¿verdad? Además, fácil. A mí me gustan las cosas así. Prácticas, fáciles. Y bueno, pues nada. Manos a las telas. A practicar. Recuerda que si no les sale a la primera, no pasa nada. Uno vuelve a practicar una y otra vez. La práctica es la mejor maestra. Recuerda también que en la cajita de información está el enlace para descargar todos los obsequios que he dado para trabajar durante este proyecto. Si además tú quieres clases más avanzadas de costura, de patronaje, te lo tengo. Puedes ser parte del Club Artistas de la Confección. ¿Y cómo se hace para ser miembro? Muy fácil también. Allí en la cajita de información les dejo el enlace. Tú das clic y bueno, pues ya está. Lees toda la información y te unes y a seguir aprendiendo. Porque la vida es una sola y es para ser feliz, para aprender, para salir adelante, para emprender. Y ya no digo más. Les mando como siempre un gran beso, un fuerte abrazo. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Y pues que ya. Que nos vemos la próxima clase. Chao. 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 Gracias.